El presidente de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Isaac Álvarez, convocó a la Asamblea de Socios para el 8 de enero de 2024. Si bien los expresidentes del club organizaron una reunión entre Esteban Paz e Isaac Álvarez para la próxima semana, cualquier resolución se dará después de esta Asamblea. Cabe anotar, que el sexto punto del orden del día para esa Asamblea es para conocer el informe de la Comisión de Fútbol. La Comisión de Fútbol dirigida por Esteban Paz termina el convenio con Liga de Quito el 31 de diciembre, por eso no se han podido firmar renovaciones y el cuerpo técnico de Luis Zubel día está en el aire. Paz desea continuar, pero Álvarez puso sobre la mesa la posibilidad de armar su propia Comisión de Fútbol. Mientras no exista acuerdo, Zubel día no firmará. Liga de Quito ya piensa en el 2024, para ser más precisos aún no del todo, pero tendría algunos temas listos. Uno de estos es sobre los jugadores que podrían terminar llegando al cuadro algo y quienes tendrían que salir. Debido a la situación, lo más probable es que aún no se fiche a nadie fuerte, pero ya hay nombres. Más notas de Liga de Quito. Lo vuelven a hacer, Liga de Quito le arrebató el título más preciado a Barcelona a un jugador que si llegaría desde MLX Joseph Spinoza, que realmente le pertenece a Liga de Quito. El mediocampista solo estuvo de préstamo en este 2023 y ya se le acabó esto a los eléctricos, así que regresa no más. Quizás no es un nombre fuerte por la calidad actual que tienen actualmente los salvos en esa posición del campo. Ah, recordar que también recuperan a Macías desde Sao Paulo, se suma que no se ha ido Óscar Zambrano. También tienen a Ezequiel Piovi, Sebastián González, Valverde y hasta Mauricio Martínez que aún no es del equipo, pero lo quieren. Por lo que lo más probable y lo mejor para su carrera sería una nueva salida, quizás a Inbabura. ¿Por qué a Inbabura? Quizás suene descabellado, pero no lo es, hay que recordar que Joe Armas es el técnico. Un claro ejemplo de lo que es capaz de hacer es Kevin Rodríguez, lo convirtió en un crack. Quizás en Independiente del Valle se le abrieron las puertas a Europa, pero su primer club le dio todo para que lo lograra. El llamado Mundo Liga, pero el de verdad, al que curiosamente casi no tienen acceso los hinchas que solamente disfrutan de los partidos, siguen las noticias del equipo y poco más, ha estado partido en dos. No desde ahora, sino desde hace años, pues la labor de la familia Paz y sus allegados no ha sido del agrado de algunos socios. A pesar del renombre de Rodrigo Paz y de los logros al frente del equipo profesional desde 1997, en su momento el negro, llamado en sus últimos años Papá Oso, fue discutido por algunos presidentes del club. Algunos pensaban que Rodrigo Paz confiscó al equipo. Con su hijo Esteban Paz pasó otro tanto, sobre todo cuando los resultados ya no fueron los mismos de la gloriosa gesta entre la Copa Libertadores y la primera sudamericana. Estos últimos diez años han sido difíciles para el equipo de la casona, esa es la verdad, y hubo hasta campañas mediáticas que buscaban socavar a Paz. Ya lo escribimos en otro artículo, a inicios de 2023, cuando se daba por descontado que esta sería la última temporada de la comisión que maneja al equipo, el cual debería regresar al redil de los socios en 2024. ¿Qué cambió en este año? Bueno, primero, que el presidente del DU, Isaac Álvarez y antiguo aliado de los Paz, se distanció de la comisión. Y, segundo, que este 2023 cierra consagrando a Esteban Paz como el mejor dirigente de los últimos diez años. Quizás, es el mejor del siglo XXI, para despecho de sus rivales. Por eso mismo, el enorme e inédito éxito de la comisión justo en el año de salida, con un histórico doblete, ha arruinado los planes de quienes pretendían administrar el equipo. Se han quedado desconcertados porque ya no es tan sencillo argumentar que el tiempo de los Paz se acabó. Entre los socios no existe una persona ni tampoco un grupo que puede reemplazar rápidamente a la comisión, que no es otra cosa que un equipo de trabajo consagrado al plantel profesional. Es un error creer que todo pasa por Paz, pues en realidad se trata de una estructura construida en el tiempo. Por otro lado, a Esteban Paz quizás le convenga retirarse ahora que está en la cúspide. Podría ser mejor tomarse un respiro y dejar que otros tomen las riendas de liga. Si les va bien, no pasa nada, y si les va mal, los mismos que lo querían ver afuera lo terminarán llamando. ¿Qué harán los socios? ¿Extenderán la vida de la comisión para organizar de mejor manera el traspaso o se aventurarán con el equipo más importante de Ecuador? Se verá. Las diferencias en la directiva de liga de Quito parecen irreparables, y ante la casi segura salida de Esteban Paz y Luis Zubeldía, el club capitalino ya analiza opciones para la siguiente temporada. Uno de los cambios habría en la gerencia deportiva y el lugar lo ocuparía un futbolista del actual plantel. Según FB Radio, quienes confirman una información que ya viene sonando hace semanas, el portero Adrián Gavarini dejará el primer plantel de liga de Quito para sumarse a la gerencia deportiva del club. El portero argentino reemplazaría a Santiago Jacome y sería uno de los encargados de tomar las decisiones deportivas. Una de sus primeras responsabilidades sería encontrar el nuevo cuerpo técnico. Fernando Bairda ha señalado que Gavarini y Miguel Herrera, actual EA Performance tendrían listo el cuerpo técnico nuevo para anunciarlo de cara a la temporada 2024. Las posibles responsabilidades del arquero campeón de Liga Pro 2018, 2023, Copa Ecuador 2019, Supercopa Ecuador 2021 y 2022 y Copa Sudamericana 2023 están en pausa hasta ver si finalmente se da la continuidad de la actual comisión de fútbol. Este lunes, en Navidad, Esteban Paz e Isaac Álvarez se reunirán para conocer la continuidad del proyecto o no. Una de las condiciones del presidente es cambiar al gerente de marketing y deportivo.